Muy buenas, mujer poderosa, hombre poderoso, apego ansioso, lección número 8. Nos quedan unas cuantas, vamos a llegar hasta la lección 50, así que imagínate. Es importante que como apego ansioso repases varias veces cada lección, porque el apego ansioso necesita repetirse mucho estos mensajes, porque tiene tendencia a consumirlos de manera rápida, sin integrar. Entonces, estos mensajes tienen enseñanzas, tienen varias enseñanzas. No siempre a la primera vamos a captar todas las enseñanzas. Entonces, es bueno que repases varias veces cada una de las lecciones sobre el apego ansioso, sobre la herida de abandono, para que las integres, porque consumes contenido de forma muy rápida, seguramente. Porque no integras, porque vas rápido, porque quieres sanar. Y para sanar hay que ir lento. Hay que escuchar las enseñanzas hasta integrarlas. Porque si no vamos de terapia en terapia debido en vídeo, de coach en coach, de psicólogo en psicóloga, y eso no funciona. Es importante que te acojas a una filosofía hasta que la apliques. Y luego puedes pasar a otra, pero primero aplica. La filosofía que estás bebiendo a través de mí, que ni siquiera es mía, que viene de arriba. Yo solo soy un canal. Así que, vamos a por la lección número 8. Vamos a hablar sobre una cosa que puede sonar divertida, pero no es nada divertida, pero la pego ansioso. Que es el juego del ratón y el gato. El gato persigue y el ratón huye. El gato es el apego ansioso. El ratón es supuestamente el apego evitativo. Ya hemos visto en esta semana pasada que el otro huya un poco de nuestro apego ansioso, no le convierte en evitativo, en evitativa. Sí que habrá una parte, un porcentaje de esas personas que puedan tener un apego evitativo. Pero habrá otro porcentaje que simplemente no quiere ser controlado. Y eso no lo convierte en evitativo-evitativa. Hemos visto esta semana que el apego ansioso controla. Vale que no controla como la herida de traición, ¿no? De un modo más investigador, ¿no? Sino que controla esperando, controla generando muchas conversaciones, controla buscando mucho al otro, controla proponiendo muchos planes al otro para ver si nos encontramos, para ver si nos vemos. Es un control distinto al de la herida de traición. Entonces, ahí está el juego del el gato y el ratón. Hoy lo que voy a hablar, ¿no? Vamos a incorporar otras disciplinas, otras conciencias distintas a las heridas emocionales. Y vamos a incorporar, pues, la ley universal de la ley de atracción. La ley de atracción funciona cuando tú confías. Tú puedes pedir, tú puedes desear, tú puedes manifestar si tú confías. Si no confías, aquello que estás deseando nunca llega a ti. ¿Por qué? Porque no confías. Porque estás controlando. Y es bueno confiar en la vida, pero en quien hay que confiar es en nosotras mismas, en nosotros mismos. Cada vez que buscamos en exceso a nuestro ratón, a nuestra ratona, no estamos confiando en nosotras mismas, en nosotros mismos. por lo tanto, la manifestación de que la otra persona me escriba o de que la otra persona se interese genuinamente por mí o de que la otra persona se comprometa conmigo nunca va a llegar. Porque yo estoy creando un potencial excesivo. ¿Qué significa esto? Que yo le estoy dando demasiada importancia a que el otro me busque, a que el otro venga a mí. Pero sin darme cuenta yo me estoy convirtiendo en el seguidor, la seguidora de la otra persona. Me estoy convirtiendo en su follower. Y claro, yo quiero que me siga, yo quiero que venga hacia mí. Pero por el contrario, yo me estoy convirtiendo en su seguidor, su seguidora. ¿Nos damos cuenta de la incoherencia? No hay coherencia. Por lo tanto, la ley de la atracción nunca funcionará. Porque yo quiero ser seguido, yo quiero ser importante para otra persona, pero no me estoy comportando como una persona importante para mí misma. Yo genero atracción cuando yo soy importante para mí misma, cuando yo me valoro, cuando yo escribo de más, no me estoy valorando. Por lo tanto, no va a haber atracción. Puede haber atracción, pero no va a ser una atracción genuina porque voy a manipular. Entonces, toda la atracción, toda la atención que yo consigo manipulando, no se sostiene en el tiempo. y tarde o temprano, me va a abandonar. Toda la atracción que yo genere manipulando, no me va a satisfacer. satisfacer. No me va a llenar. Y por mucho que el otro me escriba, por mucho que el otro se acabe encontrando conmigo en esa cita, siempre voy a querer más porque no es una atracción genuina. es una atracción desde la manipulación. Entonces, no digo que las personas con apego ansioso seamos narcisistas, para nada. Pero sí que es cierto que hay veces que desde la vida de abandono manipulamos al otro. Lo hemos estado viendo esta semana. Le ofrezco los planes que sé que le gustan, busco en exceso, le mando las canciones que sé que le gustan, le mando los temas de conversación que sé que le gustan y eso lo estoy haciendo para atraer su atención, para que venga a buscarme. Sin darme cuenta que el dependiente soy yo que necesito hacer ese tipo de estrategias para sentirme valioso, valiosa para el otro. Entonces, eso no se sostiene con el paso del tiempo. Y eso genera mucha insatisfacción porque siempre vas a querer más de la otra persona porque no estás conectada a tu atracción divina. No estás conectado o conectada a tu poder. ¿Cuándo las cosas suceden? Suceden cuando dejamos de prestarles atención. cuando dejemos cuando dejamos de apegarnos tanto a que sucedan. Yo puedo desear, claro que puedo desear que alguien me escriba y que alguien me busque. Pero para que eso suceda primero yo tengo que dejar pensar de pensar en ello. Esto es como cuando el dinero nos hace falta dinero y yo estoy en la necesidad en la carencia de no tengo 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 que le estoy diciendo al dinero te necesito mucho o vienes aquí ahora o yo no puedo vivir sin ti y que hace el dinero el dinero mira para otro lado el dinero se estanca el dinero no llega hacia nosotras hacia nosotros porque lo estamos necesitando mucho porque estamos muy apegadas muy apegados al dinero entonces somos nosotras nosotros con nuestro apego ansioso que bloqueamos la atracción muchas veces esto me sucede dentro de sesiones cuando trabajo a lo mejor con alguna persona que tiene unos grandes niveles de ansiedad de apego ansioso se bloquea todo no funcionan las cámaras no funciona la conexión a internet se corta la sesión porque hay un potencial excesivo esa persona viene cargada con una gran intensidad emocional con una ansiedad entonces las emociones también pertenecen a nuestro campo áurico a nuestro campo emocional también o sea yo soy Oscar llevo mi emoción aquí dentro de mi pecho pero también esta emoción va alrededor de mí en un campo energético entonces esa emoción hace de barrera para que lo que yo estoy queriendo manifestar no llegue a mí porque hay como un muro emocional aquí delante de mí que es mi ansiedad mi apego ansioso que hace que no llegue eso que tanto estoy deseando cuando yo pongo mucho foco en conseguir algo o en que algo de ahí afuera venga hacia mí pues lo estoy bloqueando ¿por qué? porque lo estoy necesitando la necesidad mata el amor la necesidad impide que el otro llegue a nosotros la necesidad genera rechazo la necesidad genera abandono porque el otro siente que tiene que cargar con un vacío que no es suyo porque el otro siente que tiene que responsabilizarse de todo eso de toda tu necesidad ¿por qué huye el ratón? porque el gato tiene muchas ganas de comer tiene muchas ganas de jugar porque el gato está muy excitado por eso huye el ratón ojo siempre habrá ratones que les guste huir de más que sean evasivos evasivas pero huimos del otro que es muy ansioso porque viene con una energía muy alta entonces huimos porque bueno que se gestione lo suyo y no le damos tanta prioridad a esa persona porque trae mucha ansiedad trae mucha necesidad y esto no quiere decir que tengamos que rechazarnos por ser ansiosos por ser ansiosas y que no se pueda sentir compasión hacia las personas con ansiedad crónica aún así estas personas con ansiedad crónica pues tienen la responsabilidad de conocerse en su ansiedad y gestionar su ansiedad no pueden pretender que el mundo entero sostenga su ansiedad sí podemos entenderla pero aquí cada uno tenemos que responsabilizarnos de lo nuestro el apego ansioso tiene que responsabilizarse de su ansiedad de su inseguridad y el apego agitativo también tiene que responsabilizarse de su inseguridad y de su evasión pero no le echemos la culpa al ratón porque huye revisemos que estamos haciendo para invitar al ratón a correr aunque las patitas las menea el ratón no se las meneo yo eso siempre es su responsabilidad ¿cómo dejar de generar un potencial excesivo? ¿cómo dejar de apegarnos tanto al resultado? ¿cómo dejar de apegarnos tanto a que el otro me busque a que el otro esté conmigo a que el otro esté presente en mi vida? porque eso es lo que yo quiero desde el apego ansioso que el otro me sostenga emocionalmente en el fondo la presencia del otro me da igual lo que quiero es que me dé sostén emocional porque la presencia del otro me da tranquilidad emocional me da seguridad entonces sí es bueno la presencia física pero detrás de todo eso si quitamos la fachada quitamos la parte superficial en el fondo lo que queremos es que el otro esté cerca porque nos sentimos acompañados acompañadas seguros seguras en calma en paz en tranquilidad entonces como dejamos de generar ese potencial excesivo que corta la ley de atracción trabajando en nuestras emociones es la única vía atendiendo esas emociones de ansiedad atendiendo mi alta intensidad ¿para qué? no para erradicarla sino para bajarle niveles a mi ansiedad a mi intensidad aprendiendo a dosificar mis emociones claro la dosificación emocional no es algo que tengas que decir bueno me pongo a dosificar no la dosificación emocional viene de una gestión emocional si yo no gestiono mis emociones no puedo dosificar mis emociones no es algo automático de me voy a poner en autocontrol no para autocontrolar nuestras emociones primero tenemos que aprender a gestionarlas entonces el apego ansioso la tarea principal es gestión emocional tienes que dedicarle mucho tiempo a la gestión emocional porque eres un apego ansioso y esto lo vas tener que hacer toda la vida llegará un momento donde trabajes tanto la gestión emocional que la harás de forma automática y ni siquiera tengas que parar a pensar en que tienes que gestionar tus emociones porque ya habrás incorporado el hábito entonces tomarás el control sobre tu apego ansioso lo que nos hace impedirnos a nosotras mismas a nosotros mismos que eso que deseamos llegue delante de nosotros de nosotras son nuestras emociones nuestros miedos si yo no gestiono mis miedos al final que voy a manifestar mis miedos si la ley de atracción funciona a la perfección si yo me muevo desde el miedo tengo miedo si yo gestiono mis miedos y vuelvo a mi zona de confianza tendré lo que quiero lo que deseo desde la conciencia pero si no trabajo mis miedos manifestaré miedos si yo trabajo mi amor propio manifestaré amor al otro lado entonces la gestión emocional es cómo encargarnos de nuestros miedos cómo solventar nuestros miedos cómo resolver nuestros miedos y esto no significa que yo tenga que hablar de mis miedos constantemente con el otro no se trata de que es un trabajo conmigo mismo conmigo misma la gestión emocional es entender qué quiere decirme esa emoción que estoy sintiendo entender cuál es el sentido de esa emoción que estoy sintiendo porque esa emoción viene a decirme algo en primer lugar viene a decirme que no estoy en mi lugar que estoy hacia afuera eso es lo que nos dice cualquier emoción estás hacia afuera estás buscando la solución ahí fuera pero la solución está dentro ese es el primer mensaje y luego ya cuando yo con honestidad decido meterme dentro de la emoción con humildad entonces puedo ver la forma en la que no me estoy amando en esta situación y puedo ver también la forma en la que no estoy amando al otro en esta situación porque cuando yo necesito al otro no lo estoy amando cuando yo busco mucho al otro no lo estoy amando cuando yo tengo la necesidad de proponerle muchos planes no lo estoy amando no lo estoy amando de una manera pura lo estoy amando desde mi ego tengo miedo a perderle no es un amor puro porque no estoy confiando en mí mismo en mí misma estoy en la inseguridad desde ahí no puedo amar al otro no puedo respetar la libertad del otro entonces hemos dicho que esas emociones vienen a entregar tu mensaje y vienen a decirte en qué aspecto no te estás amando porque si te duele que el otro no te hable te duele que el otro no te buscas porque tú no te estás hablando porque tú no te estás buscando búscate a ti misma habla de ti misma es la única atención que necesitas para calmar esa ansiedad no necesitas a nadie de fuera para calmar esa ansiedad y sólo desde ahí el otro aparecerá en tu vida de manera automática y generarás una atracción real que se sostendrá en el tiempo pero si te desconectas de tus emociones y no quieres sentirlas porque es que tengo ya mucha ansiedad es que no quiero es que me duele mucho el pecho es que no quiero sentir pues tienes que sentir eso también es gestión emocional sentir entregarme al sentir sin juicio entregarme a mi dolor porque ese dolor me está sanando me está devolviendo al equilibrio cuando yo siento ansiedad es que estoy hacia afuera es que estoy entregando mucho es que estoy dando mucho entonces la ansiedad viene a decirme shhh frena deja de entregar tanto la ansiedad viene a repararte pero le tenemos miedo a la ansiedad porque entendemos que la ansiedad es algo negativo y que nos va a llevar hacia la muerte y que nos va a hacer somatizar lo que me hace somatizar es evadir la ansiedad y me tomo una pastilla y voy al médico a que me pongan una etiqueta de ansioso o ansiosa crónica que está bien que hay personas que realmente tienen un trastorno de ansioso pero convive con tu ansiedad siéntela entrégate eso también es gestión emocional acepta tu ansiedad aprende a observarla desde la neutralidad aprende a no tenerle miedo a tu ansiedad entonces la principal medicina pastillita para atraer lo que deseas y para que el otro se fije en ti de una manera genuina y que se sostenga en el tiempo es que tú aprendas a amar tu ansiedad cada vez que se presente en tu vida porque si se presenta es que no estás dentro de ti y tienes que volver a ti la ansiedad es como un puño que llevamos aquí en el pecho una mano que nos dice ven ven para acá ven para acá ven para acá es tu niña herida tu niño herido que te está diciendo necesito de tu presencia deja de buscar al otro y atiéndeme porque tú eres la adulta el adulto ahora tú tienes la capacidad de atender a tu niño a tu niña entonces mira a ver qué mensaje te está entregando tu niño tu niña a través de esa emoción a través de esa ansiedad a través de esa alta intensidad porque tu niño tu niña necesita algo atiende la necesidad de tu niño y olvídate del exterior bien bueno pues ya hemos visto un poco como romper este juego del ratón y el gato recuerda la alta intensidad sin filtrar sin gestionar genera este juego genera que el ratón huya y que no todas las personas que huyen de tu alta intensidad son evitativos es muy importante dejar de enjuiciar al evitativo porque huye cuando tú estás huyendo de tus propias emociones ¿quién es el evasivo? ¿quién es la evasiva? ¿el ratón o el gato? ¿los dos? ¿es posible que los dos? entonces el ansioso la ansiosa también evade por eso me preguntáis tanto ¿y cómo es posible que yo sea ansioso y a veces evitativa? porque hay veces que se manifiesta la polaridad dentro de ti el ansioso evade emociones al igual que el evitativo solo que el evitativo las bloquea y las borra y el ansioso corre para no sentirlas cada uno evade desde distintos lugares pero ambos evaden entonces dejemos de culpar y juzgar a los evitativos si queremos sanar dejemos de ver evitativos ahí fuera y hagámonos cargo de nuestra evasión emocional es la mejor forma de atraer lo que deseamos a nuestra vida cuídate mucho te recuerdo que la semana que viene el viernes santo vamos a celebrar un taller para aprender a soltar el control en el amor un taller de tres horitas si esto resuena contigo en instagram en mi perfil tienes un enlace con toda esta información en youtube y en spotify en la cajita de los comentarios tienes otro enlace con esta información nos vemos mañana chao en la cajita y en la cajita en la cajita en la cajita y en la cajita